Los trabajos en el proyecto de Santa Cecilia en Pérez Celedón continúan. Desde el 11 de septiembre arrancó la fase 4 que pasa a un costado del Ministerio de Salud. Para que los usuarios de la vía lo tomen en cuenta, el paso desde la cuadra del estadio hacia ese ministerio se encuentra cerrado como se ve en estas imágenes. Misma situación, la vía que viene desde el sector de la Escuela del Valle hacia el Ministerio de Salud. Los buses salen de la terminal pasando por las panaderías y luego para enrumbarse hacia la Y. Para este viernes 13 de septiembre se tiene contemplado el arranque de la fase 5 de este proyecto, que comprende el tramo que está a un costado de la gradería de sombra del estadio municipal. Los usuarios de la vía opinaron sobre estos trabajos. Sí, sí la uso, de hecho vengo por ese camino y no, todo lo que tenga construcción tiene sus contratiempos. Como decir, no se va a construir algo sin ensuciar, tiene que haber suciedad para poder construir. Y tiene que haber su molestia también, no van a abatar el camino en el aire, tienen que abatar el camino para hacer la construcción. Los trabajos están bien porque la carretera estaba un poco dañada, pero el problema es que la información o los señalamientos de dónde están trabajando y eso sí está un poco mal, porque hoy en la mañana veníamos para una cita al hospital y nos atrasamos bastante porque llegamos a una carretera que tenía encerrada y no había ningún rótulo ni nada que estaba cerrado más adelante. Según la Municipalidad de Pérez Celedón, los accesos al Hospital Escalante Pradilla serán por la ruta INBU-Divino Niño.